Diego, ¿acabas de ver otra vez la película de Osula? ¿Cuántas veces la has visto ya? No sé ni por qué lo estaba haciendo. Al final voy a tener que aceptar que se está convirtiendo en una obsesión raro. Diego, pero no te mortifiques. Habías decidido dejar la investigación, ¿no? Pues deshazte de esta película ya. ¿Sabes qué te digo? Que tiene razón. Que se acabó. Ya está. Ya es hora de terminar con esto. Lo siento, no sé muy bien a quién le da porque no sé cómo funciona esto todavía. Ah, déjame a mí. Yo no soy experto, pero la que es experta es mi mujer. A ver, bueno, pues pararlo, ¿no? La poniente es que se engancha así. Espera, espera, para ahí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta es la única imagen que tengo de él, tomada por usted, precisamente. Ay, recuerdo perfectamente ese día. Fue, si la memoria no me traiciona, el 30 de septiembre del 53. Eso fue una semana antes de su muerte. El 30 de septiembre de 1953. ¿Y cómo puede estar tan seguro de que fue en esa fecha? Ricardo siempre celebraba el día que llegó a París. El 30 de septiembre del 49. Ese día fue el cuarto aniversario. Y ya no hubo más. Antes permítame que le dé una cosa. ¿Y esto? Era el reloj de su padre. Creo que lo justo es que lo tenga su hijo y no yo. Gracias. ¿Y cómo fue a parar a sus manos? Al día siguiente de nuestro encuentro en el Meridien, Osuna estuvo en casa. Pensé que le animaría a charlar. Antes de ponerse a escribir, se quitó el reloj y lo puso encima de la mesa. Era una manía que tenía. Por difícil que sea de creer, era de esa misma costumbre. Sin haberme criado con él. Pero continúe, continúa por ti. Cuando se marchó de casa, lo dejó olvidado. Pensé devolvérselo. Pero ya no hubo ocasión. Esa fue la última vez que le vi. Será canalla. ¿Qué pasa si tu padre no ha hecho nada y le ha levantado el dedo? Me refiero a Requena. ¿Qué es Requena? ¿Ves esto? Ah, sí. Este es el reloj que te dio Requena, ¿no? Sí, el mismo. En eso no hay ni trampa ni cartón. Pero ves esto, el calendario. Sí, se ve borroso, pero sí que... Esta película se tomó el 4 de octubre. Sí. Según Requena, mi padre se dejó el reloj en su casa el día siguiente de la foto del Café Meridian. La foto se tomó el 30 de septiembre. Luego, tendría que ser esto el 1 de octubre y... ¿Pero estas fechas qué quiere decir? ¿Por qué lleva puesto mi padre el reloj tres días más tarde si según Requena se lo dejó en su casa?